Hoy dale las gracias a Dios, pero también recuerda hacerlo mañana, porque es gracias a su constante guía que hemos conseguido todo lo que hemos deseado. Él nos protege, nos cuida y nos brinda la fortaleza para seguir trazando nuestro camino, más allá de las fronteras y el idioma. Lo hermoso de Dios es que es un amor infinito, sin barrera de tiempo y espacio. Por eso, permitámonos apoyarnos en Él, mientras sigamos avanzando, confirmemos nuestros sueños y entreguemos en sus manos nuestros temores. Porque durante este largo recorrido, sabemos que día a día nos dará la valentía necesaria para seguir avanzando.